Cuando era niña me enseñaron que lo importante solo era encajar Sonríe niña que todo está bien y aguántate esas ganas de llorar Todo lo entregué y de mí me olvidé, no encontré lo que busqué Caí en el cuento de que en el amor hay que darlo todo sin frenar Y de repente en el camino yo sin darme cuenta me he quedado atrás Casi lo creí, era tan gris, tal vez esto no es para mí No di todo y nada y me quedé sin nada, nada funcionó Por eso me regalo mis besos, regalo mi tiempo, mis sueños, mi libertad Así que me regalo mi cuerpo, mis ojos, mi pecho y mi hombro para llorar Así que canta, uh, 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 uh Oh, de mí me enamoré No sé si vivo en otra realidad Porque a todo le encontré color Me señalaban lo que estaba mal Sin saber que eso era lo que soy Y casi lo creí, era tan gris Tal vez esto no es para mí Lo di todo y nada y me quedé sin nada Nada funcionó Por eso me regalo mis besos Regalo mi tiempo, mis sueños, mi libertad Así que me regalo mi cuerpo, mis ojos, mi pecho Y mi hombro para llorar Así que canta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora no me detendré Porque al fin yo me encontré Por eso me regalo mis besos Regalo mi tiempo, mis sueños, mi libertad Por eso me regalo mi cuerpo, mis ojos, mi pecho Y mi hombro para llorar Así que canta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y ahora no me detendré Porque al fin yo me encontré Y de mí me enamoré Uh, 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 uh De mí me enamoré Uh, 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 uh Y de mí me enamoré Y de mí me enamoré Uh, 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 uh Y de mí me enamoré